En las últimas horas la Policía Nacional capturó a esta mujer de 23 años por el presunto delito de hurto. La sindicada es acusada de robarle una cadena de oro a otra mujer, avaluada en un millón de pesos. La detención se produjo en la calle 11 con carrera cuarta de Santa Marta. En otro operativo mediante puesto de control ubicado en el kilómetro 12 sector de Las Tinajas, fue capturado un hombre de 47 años de edad y la incautación de 95 galones de gasolina, cuando los transportaba en este vehículo tipo camión, almacenados en un tanque no original del automotor y en bolsas plásticas ocultas en el interior de una llanta de repuesto. Siendo dejado a disposición de la Fiscalía 8 seccional URI de Santa Marta, por el delito de favorecimiento de contrabando de hidrocarburos. Y finalizando este resumen judicial, en la carrera quinta, con calle 22 se realizó la campaña Vacunate contra la Violencia, en donde de manera simbólica se vacunaron a las personas, con el fin de reducir los índices de violencia en la comunidad samaria en todas sus modalidades. Recuerde que la violencia genera violencia y es un acto de debilidad, generado por quienes se sienten perdidos. Y el gobernador del Magdalena, Luis Miguel Cotes Abéis, se encuentra altamente preocupado por el riesgo constante que viven los habitantes que se encuentran cerca del río. Varios compromisos se hicieron en la reunión de emergencia que tuvo el CREPAT con todos sus miembros. El tema primordial es buscarle soluciones a los problemas de erosión que tienen varios municipios de La Ribera. Es un tema realmente preocupante. Tenemos dos temas álgidos hoy a la orilla del río Magdalena, que es la vía que comunica Tenerife al corregimiento de San Luis. Se encuentra rota en tres partes. Los tres boquetes suman aproximadamente 300 metros. Por ahí están entrando las fuertes aguas del río Magdalena y se están juntando con la siena. Esto impide totalmente el paso vehicular y la comunicación del corregimiento a la cabecera municipal. Necesitamos recursos y todo el apoyo de la nación para desarrollar un proyecto de esta envergadura que logre mitigar el impacto y que logre darle solución de una vez por todas a la protección que requiere el río Magdalena en esa parte de nuestro departamento. El CREPAP Magdalena se reunió con el fin de buscar acuerdos para afrontar la situación de emergencia que existe en el corregimiento de Guaymaro, Salamina y en el municipio de Tenerife. Los problemas latentes de estos dos municipios es la erosión agresiva presentada en la ribera del río Magdalena. También tenemos otro problema muy preocupante que es en el corregimiento de Guaymaro, municipio de Tenerife, donde hace aproximadamente 10 días hemos estado viendo algunas socavaciones por parte del río de 100 metros de largo y 35 metros de ancho, que ya quedó el borde del río a un metro y medio de las casas y esto amenaza todos los días con llevarse casi media población. No tenemos recursos en el departamento para afrontar esta problemática. Un convenio que tenía el departamento con Cor Magdalena desde el año pasado de un poco más de mil millones de pesos, ya fue ejecutado, pero aprobaron en diciembre una adición por 537 millones de pesos, donde la firmé el día de ayer para que lograran avanzar un poco y generar algo de protección en esta costa, en esta orilla del río. Sin embargo, el recurso no es suficiente. Tenemos una profundidad en esa orilla de 25 metros, lo que es imposible que con un recurso tan escaso como este se logre solucionar el problema. Tenemos reunión el próximo viernes con el doctor Augusto García, director nacional de Cor Magdalena, para ver cuál sería el mecanismo si a través de la emergencia conseguir los recursos y generar la obra que está necesitando esta orilla para la protección de todo el corregimiento de Guaymaro. En relación con la problemática de Tenerife, el director del INVIAS Regional Magdalena, Rafael Castañeda, se comprometió en liderar una visita técnica con el secretario de Infraestructura Departamental y el alcalde municipal Omar Banegas, con el propósito de tramitar un recurso ante INVIAS Nacional para la rehabilitación de la vía Plato-San Luis-Tenerife-Tenerife-Real del Obispo. Las alcaldesas de los municipios de Algarrobo y Sabanas de San Ángel entregaron un balance luego de la primera reunión precedida por Rosana Cabarca, delegada del Ministerio de Minas y Energía, y Rocío Londoño, representante del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FIDU Previsora S.A. Pude percibir de que la mayoría de municipios todavía tienen problemas para el desembolso de los recursos, de que en algunos municipios no asignaron los recursos, los enviaron. Eso nos permite que cada uno de los municipios que tiene proyectos con Colombia Humanitaria debemos empezar a replantear y todos los alcaldes debemos de pronto hacer una sugerencia para que no se vuelvan a repetir los errores que se repitieron en la manera como se ejecutaron estos proyectos. El balance que acabo de percibir es que es el de pronto inconvenientes en el pago del segundo porcentaje, pues algunos o la mayoría de los municipios desembolsaron el 30%, pero se ha dificultado el desembolso del 40% de estas obras. Ya inclusive hay municipios que tienen obras ejecutadas en un 90% y aún no han sido desembolsados el 40%. Y con esta noticia estamos cerrando el flash informativo, pero ustedes no se despeguen de sus pantallas, porque en cualquier momento regresaremos con más información. Hasta pronto.